¿Qué es la conferencia especial? Bueno, la segunda de la primera vez, que vamos a ver esta temática en la asignatura de Historia de Psicología y además contado por Milani menos que un verdadero experto en el ámbito del estudio de las mujeres en la psicología y en la historia. ¿No? Entonces, es realmente un honor poder recibir aquí a Dau, que es docente de Psicología Social en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, reconocido activista periodista, ha trabajado desde hace tiempo sobre la contribución de pioneras científicas sociales y las relaciones entre la psicología y el feminismo. Su tesis doctoral versó sobre este tema y como resultado de ella, publicó en 2005 el libro titulado Psicología y Feminismo, Historia olvidada de mujeres pioneras en la psicología. Además, ha publicado diversos artículos y otro libro más junto con Eulalia Pérez Sedeño, titulado Las mentiras científicas sobre las mujeres. Entonces, imagínense qué es lo que vamos a ver hoy. Entonces, sin más, dar la bienvenida a Dau y que nos ilumine. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todo el profesorado de Historia que viene de la asignatura de Historia. Y bueno, gracias a la gente que habéis venido, que en una tarde prejado de un estaje, me imagino que estareis ahí ya a punto de... ¿Sí, se oye? Se escucha, ¿no? A ver. Bueno, voy a intentar así, o sea, me lo pego. Vale. Pues, bueno. Qué gracias por estar aquí y que comenzamos sin más posebuestos en ese título de La mayoría recupera su memoria. Especialmente ya, que ya entramos de lleno en el tema, en el tema especialmente porque fijaos que la psicología es una disciplina que, bueno, ahora veo bastante chico, lo comentábamos antes, pero que en general las clases suelen ser mayoritariamente, no en términos de número, pues suele haber más estudiantado de mujeres, ¿no? Pero pensar por un momento cuántas mujeres conocéis dentro de la historia de la psicología, ¿no? Y justo lo que vamos a ver en el día de hoy es recuperar esa memoria perdida, pues para compensar esas violencias simbólicas que van generando las disciplinas, no solo la psicología, sino muchas otras. Muchas otras, pensar, que imagino que la mayoría venís, que habiendo estudiado, por ejemplo, filosofía, pensad a cuántas mujeres filósofas disteis y cuántas conocéis, ¿vale? Y, bueno, ya os anticipo así como spoiler de la presentación que una de las cosas que vamos a ver es que no se trata de ausencia, no es que no hubo mujeres en la historia y en la psicología, sino que se trata de olvido. Y eso va a ser algo que quiero que quede muy claro. No es que no hubo mujeres en la historia de la psicología, es que los mecanismos de historización de la disciplina las han olvidado. Y eso es algo que creo que es importante y que también podríamos ir viendo con otras disciplinas. Me voy a basar en una, creo que cuando dais historia, dais una primera parte, no sé si de epistemología, a lo mejor, la epistemología básicamente es cómo conocemos, ¿no? Yo presento ahí a una autora que tiene un libro, la autora se llama Sandra Harkin, tiene un libro que se llama Ciencia y Feminismo, y ella plantea una cosa que lo podemos hacer para todas las disciplinas. Vamos a centrar hoy en la psicología, pero podéis pensar en cualquier otra disciplina. Ella lo que dice es que tenemos que pasar de analizar la situación de las mujeres en una disciplina, donde han estado las mujeres en la psicología, en la filosofía, en la economía, etc. como sujetos y como objeto de conocimiento, y plantearnos hasta qué punto la presencia, o en este caso la ausencia de mujeres en la historia de la psicología ha influido en las formas de hacer psicología, o no. Y hacer el salto de cuál es la situación de las mujeres en la psicología a la situación del feminismo en la psicología. ¿Eso qué significa? Y cuando digo feminismo, vamos a hablar también de otros movimientos, como los movimientos por la lucha frente al racismo, por ejemplo. Es decir, hasta qué punto los movimientos sociales han transformado las disciplinas científicas con su mirada crítica. ¿Vale? Lo que vamos a ver no es solo... Yo quiero no solo que tengáis nombres de mujeres psicólogas, que conozcáis lo que hicieron, sino también hasta qué punto el feminismo como movimiento social y teoría crítica transformó la propia psicología haciéndola más rigurosa. ¿Vale? Y que eso lo extendáis, la conferencia sobre el feminismo y sobre la pionera psicóloga, pero que lo extendáis a otro tipo de movimientos sociales que también con sus críticas han hecho la psicología muchísimo más rigurosa y más subjetiva cuando hablaba de determinados colectivos donde no había, digamos, colectivos que no estaban representados dentro de la comunidad científica. Y eso tiene que ver con otra idea que dice Sandra Harwin, que es en la medida en que una comunidad científica estén representadas en mayor número de voces de perspectivas socialmente relevantes o de colectivos, más subjetiva será esa disciplina. Y al revés, cuanto más homogéneo sea el sujeto de conocimiento de una disciplina, más puto ciegos va a tener. Esa es la tesis de esta autora y que yo voy a intentar un poco argumentar o hasta qué punto esa tesis se cumple en el caso de la psicología. Vamos a empezar por la primera parte, que es donde... ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación de las mujeres en la psicología? ¿Se oye bien ahora o...? Bueno, fijaos que... Os voy a contar una anécdota así en primera persona. Yo cuando terminé la carrera, antes de la licenciatura, sea de cinco años, ¿no? Terminé la carrera esos cinco años y no solo no conocía a ninguna mujer psicóloga, sino que me di cuenta que ni siquiera me había extrañado a lo largo de los cinco años que no las conocía. No me había... No solo no las conocía, sino que no me había extrañado en su ausencia. Que, fijaos, es todavía más grave si cabe, ¿no? Y terminé haciendo mi tesis doctorada justo para recuperar ese vacío, ¿no? Que existía. Pero poneros a pensar qué pasa o qué proceso de socialización tenemos en las disciplinas, ya os digo, no solo para que no conozcamos, e insisto, no solo en términos de género, pensar cuántas psicólogas o cuántos psicólogos latinoamericanos conocéis, o cuántos psicólogos negros conocéis, o cuántos... ¿cuánta psicología no estadounidense conocéis, no? O no... Podríamos poner, ¿no? Hasta qué punto, digamos, en el proceso de socialización se nos da un tipo de psicología y es la que asumimos y no nos planteamos otras del tiempo, ¿no? Bueno, pues, lo que yo propongo es estas preguntas que os planteéis. ¿Hubo mujeres en los orígenes de la psicología? Si las hubo, ¿por qué no están en los manuales de historia? ¿Tuvieron las mismas experiencias que sus compañeros? ¿Por qué no nos extrañan su ausencia? Y otra pregunta, ya incluso el carácter epistemológico que es, ¿hasta qué punto la ausencia de mujeres en la psicología o de su conocimiento influye en las formas en las que nos planteamos cómo se hace psicología? ¿Vale? Si esa ausencia, o perdón, en ese olvido, mejor dicho, ¿hasta qué punto ha influido en la forma de hacer psicología? Bueno, ahí yo pongo solo un concepto que a mí me ha ayudado mucho, que es el de epistemología de la ignorancia, pero lo que viene a decir es que en una disciplina es tan importante lo que se conoce como lo que no. Yo recomiendo que vuestros años de carrera estéis pendientes de eso, que os planteeis que no solo estéis pendientes de lo que se os va, sino que os planteéis también por qué esto no se está estudiando y cuáles son los silencios que la propia disciplina va creando respecto a determinadas áreas, ¿no? que quedan ahí, ese es el concepto de epistemología de la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, un silencio justo este, que de repente no conocemos a mujeres psicólogas, ¿no? Hablo sobre todo en la parte histórica. Bueno, lo que quiero que reflexione con esto es, primero, una primera parte de cómo se construye la historia, ¿vale? Lo que tenéis ahí, el reflexionar de forma crítica sobre cómo se construye la historia y la existencia de otras historias, que no vienen en los manuales pero que forman parte también de la historia de la psicología. Frente a la idea de una historia con mayúsculas, las otras historias que no nos cuentan y que están ahí presentes. Que seáis conscientes de lo que os decía, que no es un tema de ausencia en el caso de las mujeres, sino un tema de olvido. ¿Y cómo se ha ido produciendo ese olvido? ¿Qué mecanismos, es algo que vamos a ir viendo, qué mecanismos pone en marcha la historia para que cuando hay mujeres de repente se nos van, se nos olvidan o no las tenemos en cuenta, ¿no? Que reflexionemos sobre los motivos de ese olvido y detestemos esos mecanismos de discriminación, que conozcáis a mujeres pioneras en la psicología y que es lo que aportaron a la psicología. Y creo que aportaron, que eso es otra cosa que os voy a contar, las pioneras por el contexto en el que estaban, no solo estuvieron, sino que además utilizaron sus propios conocimientos en psicología para desmontar aquellos mitos sobre la inferioridad de las mujeres que les estaban poniendo barreras para que ellas pudieran estudiar. ¿Vale? Es decir, ellas mismas utilizaron la psicología para derribar muchos mitos psicológicos que había en la época sobre que las mujeres no podían o no debían estudiar. Bueno, un ejercicio que os propongo cuando la semana que viene, si queréis, alguna vez entréis en la biblioteca, que vayáis a ver la sección de historia y que busquéis en los manuales nombres de mujeres psicólogas. Yo siempre digo que es como busca Wally, estás ahí que no encuentras, ¿no? Es muy difícil encontrar nombres. En muchos casos os vais a decir, bueno, es que no sé si es una mujer porque hoy en día solo tienen los apellidos, o a lo mejor son las iniciales, o encima la mayoría son nombres raros, no sé ni si son de... Y en la mayoría de los casos no vais a identificar claramente, a lo mejor a una psicoanalista por ahí, a Ana Freud, María Zambrano como antecedente filosófico, vais a encontrar a mí, a mí puras. La pregunta es, ¿dónde está? Eso es un estudio que se hizo hace poco y se publicó en la revista de Historia de la Psicología y el manual que más se utiliza en las universidades españolas, que no sé si aquí también, que es este, no sé si es el que utilizáis aquí. Fijaos, en ese manual, el manual más utilizado en las universidades, solo cita a seis mujeres. No sé si habéis visto los tochos que son estos manuales, ¿no? Solo hay seis mujeres en todo el manual. La pregunta de nuevo es, ¿por qué sobre seis mujeres con todas las páginas que hay en el manual? ¿Y hasta qué punto eso responde a una realidad histórica o no? Esa es la buena pregunta. Si ponemos cuerpo a los nombres que aparecen ahí, que a mí me gusta la idea de ponerle carnecita, ¿no? Frente a esa idea de que el sujeto de la ciencia es un sujeto incorpóreo, libre de valores, neutro, objetivo, bueno, pues vamos a ponerle cuerpecillo, vamos a ponerle cara, y llama la atención que es un sujeto bastante homogéneo. Parecería que es necesario ser hombre, ser blanco, ser estadounidense, y yo diría tener barba a veces, ¿no? Como requisito para formar parte de un manual de historia de la psicología. Fijaos lo que os decía, ¿hasta qué punto esas condiciones te posibilitan, más en que tú tengas más objetividad, más rigor, o te posibilitan más para hacer ciencia? Pues obviamente no creo que se trate de que sea necesario tener esas características para hacer ciencia, pero sí que te colocan en un lugar privilegiado, privilegiado, y al revés, cuando no tienes esas características te colocan en un lugar donde parece que cuesta más porque de hecho no llega, ¿no? Y algo está pasando ahí. La pregunta es, ¿hasta qué punto lo que tenéis, no? ¿Es el sistema de sexo o género epistemológicamente relevante y cómo afecta la posición social del sujeto en la producción de conocimiento? Lo que os decía, ¿hasta qué punto el hecho de que haya sido tan homogéneo el sujeto de conocimiento de la psicología ha influido en las formas de teorizar? Por ejemplo, en las formas de teorizar sobre las mujeres o por ejemplo, en las formas de teorizar sobre las personas racializadas. No es casual que la historia de la psicología está llena de sexismo y de racismo y de homofobia y de muchas otras cosas, ¿no? Y tiene que ver justo con eso, con quién ha sido, ¿no? ¿Cómo tradicionalmente o cómo no han estado representados en muchos colectivos como sujetos de conocimiento en la psicología? Para ver eso, os propongo una cosa. No sé si reconocéis esa imagen, que es la de Charcot, de la Salpetrier, ¿verdad? En el hospital. Imaginaos por un momento esa imagen con los roles invertidos. Donde está Charcot y sus estudiantes, imaginaos a mujeres y donde está la mujer ahí medio cayéndose, imaginaos a un hombre histérico medio cayéndose. Si lo imagináis por un momento, casi que se nos viene medio la risilla, ¿no? Porque no tenemos el imaginario, no tenemos el imaginario de mujeres como sujetos de conocimiento y hombres vulnerables, digamos, como objetos de conocimiento. Históricamente, el imaginario siempre ha sido el de mentes masculinas que conocen naturalezas y cuerpos femeninos, ¿no? Y eso es lo que se nos ha quedado. Es decir, de la misma forma que a las mujeres se las ha excluido como sujetos de conocimiento, se las ha construido como objetos de conocimiento. Lo mismo podríamos hablar con el tema de la racialización. La historia de la ciencia y de la filosofía también está construida sobre la base de mentes blancas que conocen cuerpos, no blancos, negros, etc. Y nos cuesta mucho, por esos imaginarios en la ciencia, nos cuesta mucho representarnos a personas racializadas como sujetos de conocimiento y a personas blancas como objeto de estudio. No sé si se entiende esa idea, ¿no? Por esa inercia de los imaginarios. El tema es hasta qué punto, de nuevo, eso ha influido en el racismo de las teorías psicológicas. Habitado un poco de historia, la psicología ha sido muy cómplice también con el racismo científico, ¿no? Con los test de inteligencia y demostrando la inferioridad racial de todo lo que no era lo blanco, etc. Bueno, más cosillas. Lo que vamos a ir viendo, fijaos, son qué mecanismos hacen que vayamos perdiendo a mujeres psicólogas. ¿Vale? Hay una socióloga de la ciencia que se llama Margaret Rositer y ella lo que ha estudiado es lo que ella llama el efecto Matilda. Lo del efecto Matilda está cerrado de un sociólogo de la ciencia que lo que él utilizaba en el concepto del efecto Mateo, por una cita de la Biblia, que lo que viene a decir es que a los que tienen mucho se les dará más y a los que tienen poco se les quitará lo poco que tienen. Y ella lo que dice es que en el ámbito de la ciencia ha pasado eso en el caso de las mujeres, que las pocas que había, que tenían esa pequeña parcela, encima se terminan perdiendo, ¿no? Y lo que vamos a ir viendo son esos diferentes mecanismos de discriminación que se van produciendo. Y aquí ya voy adelantando a algunas psicólogas para que vayáis viendo cómo se nos escapa, ¿vale? Uno de estos efectos, por ejemplo, tiene que ver a Anna Freud, seguro que es de las pocas que conocéis, pero a Anna Freud la conocéis como hija de Freud, no la conocéis por sus teorías sobre la infancia y la adolescencia, ¿no?, que creó, es decir, está como hija de él. Cuando vayáis dando más materia, fijaos que os vais a encontrar con apellidos que se repiten. Bien, cuando den Psicología Social vais a ver los experimentos de la cueva de ladrones de conflicto interrumpal de Serif y Serif. Cuando os encontréis con dos apellidos, Serif y Serif, pensad que en la mayoría de los casos que hay dos apellidos iguales, el segundo es una mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres en Estados Unidos cuando se casan cogen el apellido de los maridos y generalmente terminan siendo las segundas que firman en muchos de los artículos, ¿no? Cuando veáis en Psicología Social y os hablan de los experimentos de la cueva de ladrones de conflicto interrumpal, recordad que no son los experimentos solo de Moussafer Serif, son de Moussafer Serif y Karolin Serif. Lo que pasa es que el Karolin se nos va. Cuando veáis los experimentos de Harlow con los monos, no sé si habéis dado ya o si los han mostrado ya el... pues como los monos prefieren a la mamá de Alhambra antes, perdón, a la mamá de Felpa antes que la mamá de Alhambra, etc. Fijaos que los escritos originales de esos experimentos estaban firmados por Harlow y Harlow. El segundo Harlow es Margaret Harlow. Que es lo... aquí además hay que añadir que en Estados Unidos en los años 60 existían lo que llamaban las reglas antinepotistas, las normas, las leyes antinepotistas que implicaban que en una misma universidad no podían estar dos miembros de un matrimonio juntos, ¿vale? Con lo cual obligaban, para evitar el chupismo familiar para entendernos, obligaban a que alguna de las dos se tuviera que ir, ¿no? Que no podían estar en el mismo centro de trabajo dos personas de la misma familia, digamos, ¿no? Eso que implicó que muchas mujeres, como en el caso de Margaret Harlow, se tuvieron que ir, ¿no? Margaret Harlow estaba en la misma universidad que su marido y lo que pasó es que ella se tuvo que ir de la universidad, pero ella estuvo como lo que hoy llamaríamos ayudante de investigación o como, ¿no? Ella fue la que llevaba, si os fijáis, no solo firma ella, sino que si veis los vídeos de Harlow aparece ella, ¿no? Porque era la que, bueno, la que llevaba, lo que hoy llamaríamos como ayudante de investigación. ¿Conocéis el experimento del niño Harlow? Seguro que si no veis, si vais a Google y lo ponéis, está el original envidio. Si lo veis, os daréis cuenta que no solo está Watson. Hay una mujer. De hecho, Watson yo creo que le da cosillas hasta tocar al bebé. Si os fijáis, como conductista, lo mismo las emociones se le colaban ahí, ¿no? Y quien coge al bebé es una mujer. La mujer que coge al bebé es Rosalie Reiner. El artículo original del experimento del niño Albert está escrito por Watson y Reiner. Rosalie Reiner era otra conductista. Fijaos, con Rosalie Reiner además lo que pasó es que ella se terminó casando con Watson y luego firmaron, pero como Watson y Watson, y ya ni te imaginas ni siquiera la pierdes, ¿no? Porque no te imaginas que ese Watson y Watson era la antigua Reiner, ¿no? Y también, pues terminas perdiendo, ¿no? Si os fijáis, son diferentes mecanismos donde se nos va. Cuando veáis Psicología de la Memoria, vais a dar una cosa que se llama el efecto Celigarnik. No sé si es la idea esa de que aquello que no se cierra, que queda abierto, lo recordamos más, hasta que se cierra. Yo terminé la carrera sin saber, yo pensaba que Celigarnik era una palabra alemana, como Gestalt, que significaba algo, ¿no? Y es el apellido de Bluma, Celigarnik, que fue la que creó los experimentos del efecto Celigarnik, ¿vale? Y que trabajó con Lewin y también con Vygotsky, que estaba ahí a caballo entre la escuela de Vygotsky y la de Lewin, donde había un montón de mujeres también de pioneras psicólogas. Cuando Délice evolutiva, muchos de los libros de Piaget están firmados por Piaget y Babel Inelder. Siempre Babel Inelder va después, pero está ahí, ¿vale? Que se os quede Babel Inelder también, como una... De hecho, Babel Inelder en esta universidad se hubo dado una conferencia hace muchísimos años y es una de las pioneras también dentro de la psicología evolutiva. Cuando veáis el tema del apego, que se os quedará Goulby como el nombre y la clave para el tema del apego, recordad que la que creó el experimento de la situación extraña para clasificar entre apego seguro e inseguro es Mary Ensworth, que la tenéis ahí. Yo eso lo llamo el efecto discípula, porque se conoce a Piaget pero no a Inelder, se conoce a Goulby pero no a Mary Ensworth, ¿vale? Y se quedan, son mujeres que trabajaron con estos psicólogos pero que van desapareciendo. Los Clark, digamos, o el matrimonio a Mami Clark, que está aquí, Mami Clark, si ya conocemos a pocas mujeres, conocemos a muy pocos psicólogos también negros, psicólogos y psicólogas afrodescientes negros. En el caso de este matrimonio, no sé si habéis visto un vídeo porque se han hecho varias versiones actualizadas, es un experimento que se hacía con las muñecas blancas y negras y se pedía a la gente, a niños, que dijeran si les gustaba la blanca o la negra. Ese experimento es un experimento que se hizo en los años 30, ¿vale? Y fue un experimento que hizo este matrimonio. Fijaos que no es casual tampoco que fueran un matrimonio de psicólogos negros los que idearan estos experimentos que se estaban viviendo, todo el racismo, ellos, el cargue, el género, pero además estamos en una época donde en Estados Unidos había segregación racial en las escuelas. ¿Vale? Había escuelas de tancos y había escuelas de negros. Ellos crearon este experimento para demostrar cómo la segregación racial influía en el racismo interiorizado de los niños y niñas negros y en el racismo de los niños blancos en Estados Unidos. Gracias a este experimento se cambiaron las leyes de segregación racial en las escuelas en Estados Unidos. Ellos actuaron, digamos, o intervinieron como psicólogos sociales expertos para, digamos, mostrar sus experimentos para que cambiaran las leyes. Fijaos la relevancia que tienen y que tampoco muchas veces se nos da. Bueno, os doy nombres, pero también os voy diciendo cómo se van perdiendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Franz Keller, Franz Keller era una psicóloga social, aunque también se la podía considerar una socióloga, ella trabajó sobre la delincuencia femenina, rebatió, por ejemplo, las tesis de Lombroso sobre esa idea de que la delincuencia es hereditaria y ella rebatió y dijo, bueno, que aquí hay un elemento social importante. Y os lo pongo porque en un libro sobre la delincuencia femenina al castellano yo la vi como Francis Keller, ese teórico de la delincuencia, directamente la habían cambiado de sexo y la habían cambiado de nombre, ¿no? Pero para que vayáis viendo, ya os digo cómo se van perdiendo. En la carrera también vais a escuchar el efecto Rosenthal o el efecto Pismalión o el de profecía autocumplida, que eso ya lo veréis probablemente en educación. Cuando lo escuchéis que sepáis que el experimento clásico también está firmado por Rosenthal y Jacobson. Se ha quedado como el efecto Rosenthal, pero está firmado por dos autores y curiosamente el segundo de sus mujeres es el que había un Horcato y también está perdida. Bueno, os lo pongo como ejemplos para que ya vayáis viendo que si pinchas saltan, que hay, que hay, que hay, ¿no? Y que están ahí, lo que pasa que, fijaos, yo ya os he dado más de las que hay en el manual ese que es el que más se da, ¿no? Pero si nos vamos, esto no es para nada, es una pequeña muestra de que si buscamos, encontramos, ¿vale? Y que están muy perdidas. Para que vayáis viendo más... ¿Sabías que el equipo de Kurt Lewin en el Instituto Psicológico de Berlín de 1927 contaba por bastantes mujeres? ¿Alguna Zeigarnik ya os he hablado de ella? Estaba Anita Carsten, estaba Tamara Dembo, bueno, tenéis ahí a varias mujeres, pero había un grupo que trabaja mucho en el ámbito de la Gestalt. Lewin y Vygotsky andaban, tenían ahí sus alianzas y tenían muchas... Había un equipo formado por muchas psicólogas. ¿Sabías que el hecho de que podamos leer una frase, aunque las palabras tengan las letras cambiadas, se debe a otra psicóloga experimental alemana? Que no me atrevo a llamarla. Seguro que os han llegado los típicos correos donde de las frases estas que con las letras cambiadas, ¿vale? Pues ese efecto lo teorizó también una psicóloga. ¿Sabías que antes ya está el tico bisomotor de Bender fue creado por otra mujer, Laureta Bender? ¿Sabías que sí que no es un seudónimo de James Cattell, sino el nombre que le dio a su hija, autora de la escala de inteligencia infantil de Cattell? Que aparece sí que Cattell, y no se nos ocurre que a Cattell le dio por ponerle, que también tiene su precada, ponerle a la hija sí que, ¿no? Pero bueno, los curvos son muy raritos con los hijos, pero ves sí que Cattell y dices, qué raro, ¿no? Y es el nombre de la hija que participó. Cattell trabajó con su mujer y con su hija. Y también conocemos a Cattell, pero se nos va... ¿Sabías que los primeros test de masculinidad y feminidad estuvieron creados por Thurman y Katherine Mines, aunque solo se cite los test de Thurman, y falta la otra parte? ¿Sabías que la revisión del test de inteligencia está por Bender, está hecha por Thurman y Marnner, otra psicóloga perdida? ¿Sabías que el teatro de Murray, que estoy seguro que lo dais, el test de aperfección temática, es el teatro de Christiana Morgan y Murray? que también se pierde. Ella, además, yo creo que ella estaba formada en arte o algo así, y creo que al no tener el título de psicóloga, pues ya no... en las siguientes ediciones ya se perdió su nombre. ¿Sabías? Esto si habéis visto, la película de un método peligroso, que habla de la historia de Jung con Sabina Spielberg, y a lo mejor también lo conocéis. ¿Sabías que Sabina Spielberg fue la primera en exponer el instinto de destrucción de muerte, que más tarde se reapropiaría Freud? En fin, podríamos, no voy a... pero podríamos dar muchos ejemplos de hasta qué punto lo que os decía, a ver las aislas. La cuestión es el quedarnos con esos nombres. Fijaos que lo que creo que es importante es no solo quedarnos con sus nombres, no solo quedarnos con sus contribuciones, sino también pensar el... hay mucha gente que a lo mejor se dice, bueno, es que si no están en los manuales de historia es porque realmente no valían, y ya está, no le den más vuelta, ¿no? Es lo que se llama el mito de la meritocracia, de bueno, pues si no han llegado a que no estuvieran en mérito como para estar ahí. Yo creo que es importante el conocer también la trastienda, poniendo en el contexto y la época de los orígenes de la psicología lo que se ha llamado la historia en sus propios términos, es decir, las experiencias por las que tuvieron que pasar las pioneras psicólogas por las que no tuvieron que pasar sus compañeros, entre otras, el pequeño detalle que las universidades no las dejaban entrar por ser mujeres. No sé si sabéis, en España, por ejemplo, hasta 1912 creo que es la fecha donde dejan entrar a mujeres pero con el permiso del padre, del marido, de la autoridad competente, ¿no? Era en Estados Unidos la mayor parte, pero las principales universidades como Harvard, como la Johns Hopkins, la fundamentalidad, digamos, las que estaban arriba en el ranking no dejaban entrar a mujeres, ahora vamos a ver los argumentos que daban, pero obviamente las que llegaron tuvieron que pasar por muchas trabas y muchas barreras que sus compañeros, ¿no? Y es importante ver esa historia, ¿no? Las experiencias de desigualdad por las que pasaron. También plantearnos la otra psicología que hicieron en la medida en que no las dejaban entrar en las universidades, las pocas que llegaban a estudiar psicología tampoco las dejaban seguir haciendo carrera académica como profesoras. ¿Qué es lo que hicieron la mayoría? Se dedicaron a lo que hoy llamaríamos la psicología aplicada. Trabajaron en ámbitos de reforma, trabajaron en los centros penitenciarios, trabajaron en las escuelas, trabajaron en lo que entonces se llamaba la reforma social y ahí ejercieron como psicólogas. Pero claro, esa psicología aplicada tampoco ha llegado a los manuales de historia, lleno a la que se hace en los laboratorios, la que se han hecho en las universidades, digamos, en los centros de investigación, ¿no? Pero no la parte más aplicada. Y también que revisemos por ejemplo las fechas de la historia de la psicología. A lo largo de la carrera, por lo menos a mí, lo que me decían es que la primera prueba mundial colocó a la psicología en el mapa de las ciencias. Sobre todo por la aplicación de los famosos test alfabeta y del ejército en la selección de reclutas. Fijaos un ejemplo de cómo la historia que se aplicó a los psicólogos no se aplicó a las psicólogas. En el sentido de que las primeras que aplicaron aplicaron test de inteligencia eran las mujeres. Cuando la mayor parte de los psicólogos más famosos estaban con experimentos con ratas, gatos y palomas y todo lo que conocéis, ellas estaban en hábitos aplicados en las escuelas aplicando test de inteligencia. Cuando llegó la primera guerra mundial los que estaban en la psicología experimental se pusieron a aplicar test de inteligencia pero sin contar con las que ya llevaban aplicando test de inteligencia y lo que antes era una actividad totalmente desprestigiada que era la aplicación de test de inteligencia porque estaba feminizada y eso lo desprestigiaba de repente se convirtió en la actividad que puso a la psicología en el mapa de la ciencia. No sé si se... La primera guerra mundial para la psicóloga fue horrible porque las pocas que estaban no tuvieron en cuenta. digamos que se formaron esas comisiones de trabajo entre los psicólogos y no tuvieron en cuenta en gran medida las que ya llevaban trabajando sobre el tema de la inteligencia por ejemplo. Solo para creerse eso hasta qué punto las fechas también pueden ser matizadas hasta qué punto la guerra promocionó la psicología en unos casos sí pero en otros casos no. Bueno para que os hagáis una idea de si nos vamos a lo más meritorio digamos dentro y me voy a centrar aquí en la psicología estadounidense pero no tiene por qué ser nuestro referente pero no es la que tenéis en los manuales sino vamos a la que viene en los manuales que es la estadounidense ¿no? Donde se supone que la psicología se profesionalizó y alcanzó ahí su mayor poder institucional nos encontramos que las psicólogas se subieron desde los inicios hay un listado clásico que siempre se cita de científicos en aquella época que hizo como tenéis ahí que hizo Cáctel y ahí se veía que entre el grupo de científicos que encajaban con la psicología de científicos eminentes para entendernos el 12% de ellos ya eran mujeres es decir que aunque había pocas había además era la disciplina donde más mujeres había en comparación con otras como la física es decir que desde los comienzos sí había y teniendo en cuenta que no podían entrar en las universidades ¿vale? la mayoría de ellas terminaban estudiando luego os cuento en los colleges de mujeres en universidades específicas que se creaban para mujeres desde los comienzos si os fijáis y luego os contaré más en detalle ya fueron pertenecieron a la APA la APA ya sabéis lo que es la asociación estadounidense o americana conocido de psicología y vamos a ver como dos de ellas fueron presidentas de la APA ser presidenta de la APA es el máximo galardón que se puede tener dentro de la psicología es decir que ocuparon lo máximo que se puede ocupar en la psicología y si vais a una de las principales revistas dentro de la psicología en aquella época que era la American Journal of Psychology en su primer número ya en su primer número ya hay un artículo de una psicóloga y si seguís hay artículos de psicólogas o sea ellas estaban publicando estaban afiliadas a la APA dos de ellas llegaron a ser presidentas y además tenían un número pequeño pero presente ¿vale? os presento por ejemplo si hay un nombre que tenéis que conocer es el de Mary Colkins ¿por qué? para que os hagáis una idea de la injusticia de que esta mujer no esté en los manuales de historia solo hay tres personas que han conseguido la doble presidencia de la APA que es la de psicología y de la APA de filosofía ¿vale? una es William James a William James seguro que le tenéis ahí bien colocadillo y el otro es Jotty Witt que también lo conoceréis la tercera persona es Mary Colkins Mary Colkins tenéis ahí que fue presidenta de la APA fijaos en 1905 y de la APA de filosofía en 1918 para que os hagáis una idea aparte de Mary Colkins Margaret Walton también fue presidenta de la APA en 1921 es decir en los orígenes de la psicología hay dos mujeres que alcanzan es que no se puede ser más dentro de la psicología digamos que es el presidente de la APA para que os hagáis una idea no vuelve a haber otra presidenta mujer en la APA hasta 1970 y eso es muy es muy paradójico ¿no? porque en un momento en el que prácticamente ni las mujeres podían entrar a estudiar en las universidades hay dos presidentas y se supone que si seguimos la línea progresiva de que con el tiempo las cosas van mejor en este caso no funcionó hasta los años 70 no tenemos a Ana Anastasi que es la tercera presidenta de la APA es decir ahí hay un vacío de muchos años y mujeres como como presidentas por contaros así la parte a mí me gusta mucho lo que yo llamo el cotillero de la psicología que es donde ves las trasciendas ¿no? Mary Colkins Mary Colkins ella estudió como Margaret Walton estudió en un college de mujeres ¿vale? los college de mujeres eran universidades específicas que se creaban solo para mujeres ella además quiso crear el primer laboratorio de psicología experimental en un college de mujeres en Wallysley y ¿qué es lo que pasaba? que ella necesitaba una formación entonces dijo pues me quiero poner a me quiero formar con William James William James estaba en Harvard ella escribe a William James y le pide si se puede formar en Harvard y luego incluso hacer el doctorado con él él le dice que sí la verdad es que luego veremos algunos psicólogos así muy cutrillos y muy sexistas digamos en sus teorías pero había otro que era muy buena onda y William James le dice que sí que vaya pero las autoridades de Harvard le dicen que no que ninguna mujer puede entrar como estudiante oficial en Harvard ella vamos sigue y vuelve a escribir William James escribe a las autoridades de Harvard y los de Harvard le dicen que no hay motivos para que ella se matricule oficialmente al final a través del padre de Mary Colkins que pues yo que sé lo que tenía ahí sus contactos terminan accediendo a que ella entre en Harvard pero como lo que llamaríamos una oyente es decir como estudiante no oficial ella termina estudiando con William James curiosamente en el grupo con el que iban a estudiar los principios de psicología de William James había otros estudiantes pero cuando ven que hay una mujer se van no sabemos por qué pero se van y ella termina estudiando los principios de psicología de tú a tú con William James ella termina haciendo pues igual que sus compañeros su tesis defendiendo su tesis ante un tribunal en Harvard pero las autoridades le dicen que no le pueden reconocer oficialmente su tesis doctoral que en todo caso si quiere se la reconocen por lo que llamaban el Ratcliffe College el Ratcliffe College era como un anexo que había creado Harvard para la demanda de mujeres que tenían estudiar en Harvard y que le decían que no podían y entonces la llevaban al entonces lo que le dijeron es vale te lo podemos reconocer pero no por Harvard sino por Ratcliffe ella se niega y dice no pues yo lo he conseguido por Harvard lo que no por Harvard y al final lo que os contaba ella se muere sin su doctorado hecho con los mismos méritos que sus compañeros pero lo que si llega es a ser presidenta de la APA quiere decir que eso no le imposibilitó para seguir trabajando en Wall-E-O-Lay con sus experimentos pero para que para que le hagáis un poco las diferentes experiencias Margaret Wall-E-Bone es otra ella tradujo por ejemplo gran parte del trabajo de Bum del alemán al inglés fue una mujer a la que le han dedicado varios monográficos en la American Journal of Psychology o sea que fue una mujer muy reconocida por sus compañeros hasta el punto de ya os digo de ser también presidenta de la APA a a Christine Lafrancklin no la ella fue experta en teoría de la percepción de color Christine Lafrancklin fue cuando os contaba que el primer número de la American Journal of Psychology ella tiene un artículo de una mujer de ella ella no solo fue una psicóloga de prestigio sino que además contribuyó mucho a que otras psicólogas pudieran estudiar formó lo que tenéis aquí la asociación no es colegiata alumnae que era una asociación para promocionar el estudio de mujeres que quisieran estudiar vale con becas y fue muy peleona digamos en el porque otras mujeres pudieran acceder ella siempre dice que o ella contaba ahí en su biografía que tuvo la experiencia ¿no? de de ser profesora en Colombia creo que era en la Universidad de Colombia de ser profesora de en un en una universidad donde no se permitían a mujeres como alumnadas es decir una profesora mujer en una universidad ¿no? y es una experiencia como para que os hagáis una idea de eso de que las que llegaban ahí tenían unas experiencias muy particulares también ¿no? de pues bueno de muchas patallitas bueno lo que lo que os quiero comentar es justo eso ¿no? el ver esa esa otra historia la historia de las barreras no solo las las barreras más institucionales de las universidades sino también las barreras ideológicas ¿no? que discursos había en la época que decían vosotras no podéis llegar a este diálogo o o no podéis o no debéis y luego las propias barreras subjetivas de ellas ¿no? el ver y no solo ver las barreras sino también ver las resistencias que yo creo que es importante también como ellas ante esas situaciones pues seguían seguían adelante y os recomiendo por eso pongo estos estos libros yo lo que os voy a contar de nuevo es sobre las psicólogas yo sigo que me mismo os entro de las psicólogas estadounidenses que busquéis por ejemplo la historia de las pioneras psicólogas españolas en el caso de las psicólogas españolas tenían aparte de todo lo que os estoy contando tenían dos barreras más una que la psicología no estaba como disciplina profesionalizada la mayoría venían de la educación del ámbito de la educación y ahí en psicología y otra fue la guerra civil que la mayoría terminaron exiliadas en Latinoamérica de hecho si de los pocos manuales que hay sobre pioneras por ejemplo este de pioneras en Chile y Argentina y ahí hay algunas que eran españolas lo que pasa es que con la guerra se exiliaron y terminaron haciendo haciendo psicología al otro lado ¿no? de el chaco digamos y es interesante eso por eso os decía el buscar también esas otras historias no solo las historias de mujeres pioneras sino también es muy triste que no conozcamos nada o muy poquito de psicología latinoamericana que conozcamos más de la de la estadounidense ¿no? o ver otro tipo de psicología que nos llega o incluso de la europea ¿no? de la francesa o de la no sé el ver más bueno hasta ahora lo que os he estado contando tiene que ver con la situación de las mujeres en la psicología lo que os voy a contar ahora es hasta qué punto el el feminismo digamos como como movimiento social y teoría crítica obligó a que la psicología cambiara determinadas teorías que tenía sobre la inferioridad natural de las mujeres y que estaban precisamente haciendo que muchas de ellas no pudieran acceder a la educación esto me voy a me lo voy a sentar estamos hablando en qué en qué época ubicáis el mito de origen de la psicología ¿vale? como el mediado sigue avanzando ¿verdad? fijaos si ponemos en el contexto a finales de 19 coincide con todo el movimiento sufragista ¿vale? coincide con lo que se ha llamado la primera ola del feminismo con la con la reivindicación de los derechos de las mujeres no solo el derecho al voto sino por ejemplo dentro de esa reivindicación estaba el derecho a la educación yo os insisto que 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 pongáis en el contexto en un contexto donde no se permitía estudiar a las mujeres en las principales universidades ¿no? y era una demanda la educación superior ¿vale? que era ¿por qué no se permitía a las mujeres estudiar? pues fijaos los argumentos que había principales eran varios uno era que las mujeres no podían y no podían y eso seguro que también habéis dado si habéis dado la frenología o la craneología no podían o bien porque su cerebro era muy pequeñito o bien porque pesaba menos ¿no? todas las teorías de o bien porque el área que sea porque a veces era la frontal otras era la temporal no la tenían tan desarrollada es decir se desarrollaron todo tipo de teorías recomiendo aquí un librillo muy bueno que es el de La falsa medida del hombre de Stephen Wood que es un libro donde cuenta justo todas estas cosas ¿no? no solo con el tema de la inferioridad mental de las mujeres sino también de las personas negras o pues todo el racismo ¿no? lo que venía o las primeras teorías es que las mujeres no pueden estudiar porque no pueden por el diámetro de sus cráneos o el peso de su cerebro cuando las mujeres empezaron a entrar en las universidades el no pueden ya no valía lo siguiente era el vale a lo mejor puede pero no debe y no deben los tres argumentos del no deben era no deben porque si le dan mucho al cerebro eso va a ir en detrimento de sus capacidades reproductivas existía en ese momento lo que se llama la teoría de la inversión de los cerebros no sé si de hecho sabéis que histeria egimológicamente viene de útero la idea de la histeria era un útero ahí que se movía ¿no? el útero errante que lo llamaban ¿no? eso viene de las teorías del momento las teorías del momento lo que planteaban es que si las mujeres le daban mucho a la mente eso las iba a dejar infértiles prácticamente ¿no? iba a ir en definitiva a afectar a su salud reproductiva las iba a habilizar ese era el otro argumento y el tercer argumento era si se quedan infértiles estas mujeres lo vais a ver luego son unas esto es literal ¿no? lo vamos a ver algunos psicólogos como decían si las mujeres que se dedican a la educación superior son unas egoístas biológicas porque si hicieran todas las mujeres lo mismo sería el suicidio de la raza ¿no? ese era el argumento que existía que si empieza a haber muchas mujeres que les da por la educación y esto provoca estabilidad pues estamos perdidos ¿no? eran los los tres argumentos había otro argumento que había Darwin Darwin sabía que colocaba a las mujeres medio entre el mono y el hombre ¿no? en esa escala intermedia y una de las cosas que decía Darwin es que las mujeres eran menos variables la variabilidad es adaptación para Darwin y él lo que decía es que las mujeres eran menos variables y lo que retomaron como vamos a ver algunos psicólogos de la época es para qué vamos a invertir en unos seres que nunca van a ser genios que siempre se van a quedar en la mediocridad en el centro de la campana de Gauss ¿no? que era lo que para que veáis que esto no me lo invento lo que pasa que no vienen los manuales pero para entender lo que quiero es que entendáis cuál era la ideología que existía en ese momento respecto qué era lo que recibían las que se atrevían a estudiar ¿vale? los que estaban recibiendo eran toda una serie de discursos de ojos que cuando te pongas a estudiar te vas a quedar infértil y además discursos por sus propios por sus propios compañeros de disciplina bueno a Stanley Hall si no lo habéis dado le daréis él es bueno tiene varios manuales de psicología de la adolescencia es uno también de los pioneros ¿no? en psicología fijaos lo que decía ¿no? la mujer universitaria habrá asumido y empleado en su propia vida todo lo que estaba destinado a sus descendientes es la apoteosis del egoísmo desde el punto de vista de cualquier ética biológica de otro modo si la educación superior se convierte en universal la posteridad será gradualmente eliminada y la raza progresivamente exterminada claro con la raza se refería no sé si es un concepto que tenemos ahora pero no sé era el bueno gran parte la raza blanca y su reza ¿no? para entender no es probablemente una exageración afirmar que al coste promedio de la educación de cada chica en la escuela superior debe añadirse un niño no nacido esta vasta horda de mujeres profesoras en Estados Unidos tiende a subvertir tanto la escuela como la familia de Cater Zonday que es de los gatitos que es de la caja porque incluso esto es lo que os decía de la hipótesis de la variabilidad porque incluso si la media de la capacidad de los varones es algo menor que la de las mujeres todavía la superioridad de la variabilidad masculina significaría que de los 100 individuos más altos en este país ni siquiera dos serán mujeres no solo la probabilidad y deseabilidad del matrimonio y el cuidado de los niños como un rasgo esencial de la carrera de la mujer también la restricción de las mujeres a los rasgos mediocres de habilidad y logro debería ser considerada por nuestro sistema educativo básicamente es eso ¿para qué vamos a invertir ¿no? en Watson os pongo no os he puesto de psicoanálisis porque todo el mundo ya vamos con ya tenemos asociados por el psicoanálisis más con esta misofinia pero no se salvaba ninguna corriente quiero decir que desde el conductismo desde los efectos en el caso a Watson yo recomiendo mucho que copieis la biografía de Watson igual que la de Skinner porque son son personajitos ahí que no sale de sus teorías pues su biografía explica mucho él terminó en el ámbito en el mundo de la publicidad cuando el exargo de la universidad son historias ahí en la trascienda de la de la psicología pero él escribió un un articulillo donde proponía una 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 sociedad utópica de Walter Skinner escribió Walden 2 pues Watson también escribió esa sociedad utópica y tiene varios varios escritos sobre cómo ubicaban a las mujeres en esa en esa sociedad utópica estas mujeres son demasiado modernas para buscar la felicidad que están para buscar la felicidad que están buscando libertad la mayoría de las terribles mujeres que uno puede encontrar mujeres con misiones y voces descaradas mujeres que se tienen que hacer notar que se echan sobre la espalda de uno que no se pueden tomar la vida tranquilamente pertenecen a este amplio porcentaje de mujeres que nunca han tenido un ajuste sexual falta decir mal follar dicho así mal pero es es tremendo el artículo que se llama la debilidad de las mujeres a lo que voy es que estamos en un yo insisto no todos los psicólogos defendían estas estas tesis pero si que era bastante mayoritaria esa opinión de que las mujeres no deberían de estudiar por poner una última fijaos que algo que tenían mucho miedo las disciplinas y yo creo que todavía se sigue teniendo mucho miedo las primeras universidades que empezaron a abrir sus puertas a mujeres de repente las mujeres claro se matricularon con lo cual en muchas universidades a la de Chicago le pasó eso que empezaron a matricularse muchas mujeres y empezaron a pensar y que esto nos va a desprestigiar la universidad lo mismo pasaba con las disciplinas en la medida en que empezaban a a matricularse o a ver más mujeres de repente cundía el pánico de a ver si esta disciplina se nos va a desvalorizar por esa sobrepresencia femenina para que os hagáis una idea de cómo se entendía esto en el caso especialmente de la psicología infantil esto es de Mark Chison es uno de los psicólogos aplicados más importantes en la historia de la psicología y él decía esto muchos psicólogos experimentales continúan considerando el ámbito de la psicología infantil como un ámbito propio de investigación para las mujeres y para los hombres cuya masculinidad experimental no llega al máximo esta actitud protectora está basada casi totalmente en una feliz ignorancia de lo que está sucediendo en el ámbito tremendamente vivir de la conducta infantil fijaos la yo no sé lo que es la masculinidad experimental pero había ese miedo ese miedo a eso a que se interpretara como si les cuestionase la masculinidad es el estar en una disciplina que bueno que tal vez había las mujeres bueno fijaos hasta ahora lo que os he contado es eso es como las barreras ideológicas a las que se tenían que enfrentar las mujeres cuando pensaban hacer esa carrera de psicología y todas las pioneras que hemos estado viendo qué es lo que hicieron ellas y ahí es la parte que os digo del feminismo científico muchas de ellas no solo fueron psicólogas pensar que la medida que ya eran unas privilegiadas por llegar a estudiar en la universidad no solo muchas mujeres no estudiaban en la universidad sino también muchos hombres pero muchas de ellas pertenecían en general a clases sociales altas vale pero además muchas de ellas eran también claramente sufragistas cuando digo sufragistas quiero decir que eran defensoras de los derechos de las mujeres en ese momento el que más se estaba peleando era el derecho al voto pero eran defensoras del derecho también a esa educación ¿qué es lo que hicieron? pues ellas como psicólogas utilizar sus conocimientos en psicología vale para darle la vuelta a todas estas teorías que os estaba contando y criticarlas por eso hablo de ese feminismo científico porque lo que hicieron es utilizar la ciencia para desmontar muchos mitos en ningún manual vais a ver esa historia de la psicología es decir el papel de las pioneras psicólogas fijaos la mayoría de ellas por ejemplo tenían una perspectiva social muy potente donde sus compañeros decían aquí hay diferencias sexuales y esto es por naturaleza y ellas decían oye pero mismo la educación tiene algo que ver ¿no? y metían una variable social a la vez como terminaban trabajando en ámbitos aplicados ellas trabajaron mucho desde la interdisciplinariedad fijaos si trabajaban en un en lo que hoy llamaríamos centros de menores o en cárceles etcétera ellas estaban trabajando no solo con psicólogas estaban trabajando con gente del derecho de la economía y muchas de ellas tienen currículos muy interdisciplinares muy aplicados por eso a veces también se las pierden porque no se las identifica con una disciplina en concreto porque eran currículos mucho más interdisciplinares y se ha perdido ese valor ¿no? lo que tenéis lo que tenéis aquí la importancia las aportaciones de las pioneras a esa psicología con un tinte mucho más social más crítico y un tinte muy aplicado y muy interdisciplinar porque conozcáis algunas de las de las que consiguieron derrumbar muchos mitos de estos que yo os contaba por ejemplo Helen Thompson-Hulli ella hizo su tesis doctoral sobre semejanzas en riesgos mentales entre los sexos casi toda la literatura psicológica que había incidía en que hombres y mujeres eran diferentes y ella dijo pues voy a hacer mi tesis doctoral experimental para demostrar que hombres y mujeres son más semejantes en rasgos positivos de lo que parecen y cuando hay diferencias esto se debe más a un tema como decía dedicación Leta Steter-Hulli esta es una mujer que a mí me gusta mucho ella su marido que la verdad es que yo me debo el nombre o sea pero me debo el nombre de ella si se me olvida el nombre del marido pero el marido era también otro Holyworth ¿vale? porque ella puso el nombre de su marido a su marido Coca-Cola le propuso hacer una investigación sobre los efectos de la Coca-Cola en el rendimiento mental y motor sabéis que la Coca-Cola antes era prácticamente una medicina ¿no? que se la tomaba la gente ahí cuando no había no la tomamos para que nos suba la energía digamos y ¿qué es lo que hizo? bueno él contó con Leta Holly Ward también para hacer la investigación y él se planteó que lo mismo una variable extraña controlar era si claro ese experimento se lo aplicaron a hombres y mujeres que tomaban Coca-Cola y luego les medían si eso afectaba su rendimiento mental y motor y y ese planteo uy lo mismo se nos cuela una variable extraña que es si los sujetos mujeres tienen la regla fijaos que aunque parezca una ahora pero ahora de su maña pero pero es que en aquel momento fijaos uno de los motivos para no dar el voto a las mujeres es que una vez al mes se les iba así dicho malamente ¿no? es decir que había todo un discurso de que la regla incapacitaba a las mujeres ¿no? y era un discurso en el que se basaba algo tan importante como el voto entre otras cosas ¿qué es lo que hicieron? controlaron esa variable extraña es decir metieron como dato si las mujeres tenían la regla o no cuando hacían esas pruebas cuando terminaron la investigación Leta dijo me voy a ver voy a ver ese dato ¿no? porque quedó perdido ese dato pero ya fue a verlo y vio que obviamente no había diferencias es decir que las que tenían y no tenían la regla su rendimiento mental y motor era el mismo ¿no? no tenía por qué haberse controlado como variable extraña pero se controló y eso hizo que ella se planteara su tesis doctoral y ella hizo su tesis doctoral sobre la influencia de la menstruación en el rendimiento mental y motor de las mujeres y de sus conclusiones derrumbó uno de los grandes mitos que existían que era que las mujeres al tener la regla pues eso rendían menos ¿no? para entendernos tiene varias publicaciones muy potentes también desmontando la teoría de la hipótesis de la variabilidad la que os decía antes de que las mujeres eran menos variadas si la buscáis vais a encontrar variadas y tiene otro artículo también muy potente desmontando que además es muy actual desmontando el instinto maternal estoy hablando de artículos de 1900 o sea de artículos antiguos pero que donde ellas estaban digamos eran bastante bastante peleonas para que veáis cómo respondían ellas este por ejemplo es un es una cita de Mary Corkins justo lo que os decía respondiendo diciendo oye si encontramos diferencias cognitivas entre los sexos esto quizás se debe más a a a cuestiones de educación que a otra cosa por ejemplo esta es una una cita de Helen Johnson que describe muy bien cómo ellas respondían ante todo lo que os he contado dice aquellos que se sienten contrarios a permitir que las mujeres tengan una plena oportunidad de desarrollo mental han cambiado el énfasis de su argumento desde un punto de vista personal o no social la queja ya no es que la mujer se perjudicará a sí misma por el excesivo esfuerzo mental y físico que supone la formación intelectual superior sino que perjudicará a la sociedad reduciendo su propia actividad reproductiva la conclusión parece ser que el deber superior de la mujer es frenar voluntariamente el desarrollo de sus propias capacidades mentales ante la amenaza de perjudicar a la sociedad y ella dice una forma de asetismo un tanto difícil de suscribir es decir que ella misma se enfrentaba a esos argumentos fijaos son citas que incluso las podemos fijaros las fechas 1903 1896 son citas que son incluso actuales las tendencias reales de las mujeres no podrán ser conocidas hasta que sean libres de elegir no más que las de un perro encadenado a mí también era otra de las pioneras psicólogas si realmente si realmente hubiera una diferencia esencial distintos y características que determinara las diferencias no sería necesario malgastar tanto esfuerzo en conseguir que chicos y chicas siguieran las líneas de conducta propias de cada sexo ellas empatizaron sobre todo la parte social en un momento en el que se estaba diciendo todo el rato que hombres y mujeres eran esencial y naturalmente diferentes y que por eso las mujeres no deberían de estudiar y todo lo que se contaba ellas estaban todo el rato diciendo vamos a demostrar como esto es algo social y metiendo esa perspectiva crítica para ir bueno esto es esto está de la tesis de Leta Holy World que os he dicho que es sobre la menstruación dice varones de intereses y profesiones de lo más diverso han escrito sobre este tema historiadores médicos abogados filósofos psicólogos novelistas y educadores varones a los que nunca se les hubiera ocurrido escribir con autoridad sobre ningún otro tema sobre el cual no poseyeran un conocimiento seguro y experto no han dudado en realizar las más categóricas afirmaciones respecto a las habilidades mentales y motoras de las mujeres durante el periodo menstrual y aquí ella reivindica aquí hasta que no haya investigadoras fijaos que estamos fijaos que estamos en una época no sé si habéis visto las películas de la época las mujeres van con sus conceptos si habéis visto como las atendían los ginecólogos por debajo de es decir que si buscáis cuando se descubrió el pito vais a encontrar que fue ayer a lo que voy es que después de ponerme un nombre y saber cómo es su anatomía a lo que voy es que había mucha ignorancia respecto al cuerpo de las mujeres y respecto a la y también a la parte de la ignorancia de que no había mujeres investigando y había pues había mucho escrito sobre la menstruación por parte de personas que nunca que es que ni siquiera tenían contacto con el cuerpo de las mujeres porque en aquella época no había había otras normas que en muchos casos imposibilitaban ese contacto ya termino no voy a saltar esto que sepáis aquí ya lo he contado lo importante también de la misma forma que os he dicho como el feminismo de ellas transformó muchas teorías y deconstruyó muchos mitos sobre la inferioridad de las mujeres también no es casual que psicólogos negros que se vivían el racismo también desmontaran muchos mitos sobre el racismo en la psicología y se pudieran investigar los efectos también del del racismo lo que os digo no es casual porque al vivírselo muchas veces investigas lo que te toca o te planteas preguntas no necesariamente no necesariamente pero si está claro que es más fácil que tú te plantees preguntar una investigación cuando son realidades que conoces si estás siendo una realidad difícil que te las plantees y eso fue lo que pasó en esta época eso no quiere decir que todas las mujeres se vayan a plantear temas de mujeres sino que que es una posición social que te va a abrir el hacer de esas preguntas también perfectamente psicólogos se pueden plantear cuestiones feministas pero tienen que tener esa conciencia no es esencializar tú como eres mujer vas a investigar esos temas pero si darte cuenta que al ocupar esa experiencia te vas a plantear unas preguntas de investigación porque te lo vas a vivir y es un tema que te preocupa y al final también investigamos en muchos casos cosas que nos tocan bueno pues solo recordaros que en la psicología lo que se produjo fue esa segregación horizontal en el ámbito de la universidad o el académico estaban los psicólogos en el ámbito aplicado estaban las psicólogas y se ha perdido mucho esa historia de lo aplicado que tampoco se lo ponían muy fácil no solo las instituciones oficialmente las universidades sino incluso a nivel informal ese es un club que creó Tichener también le conoceréis creó un club de los experimentalistas donde iban todos los psicólogos del momento y no dejaba era un club informal pero donde se formaron muchos White Shops se formó ahí y él no dejaba entrar a mujeres porque decía que eran muy puras para fumar y que se iban a trabantar con el uno para también crear los argumentos de esta Christine Lafrankin se peleó mucho con Tichener hay cartas donde le escribía de maña como como nos ponéis estas excusas de que puedo estar en cualquier espacio de mis instrumentos pero bueno se canteó mucho y bueno más bien la odiaban por meter tanta caña de dejar no pasar a las mujeres pero se reían un poco y la humillaban bastante y por último otra barrera que estaba ahí muy presente era todavía hoy está presente pero en otro sentido hoy hablamos de conciliación en aquella época si te casabas si ya las mujeres no se las dejaban de ejercer si estaban casadas ya directamente sí que no podían algunas universidades tenían leyes que prohibían ejercer a mujeres casadas y estaba aparte que luego estaba ese dilema de matrimonio en carrera esto es de un Borin es un historiador de la psicología y él decía puede una mujer convertirse en una fanática en su profesión y todavía permanecer casable sí puede porque conozco algunas pero creo que una mujer debe ser anormalmente brillante para combinar encanto y concentración estas mujeres hacen la síntesis siendo encantadoramente entusiastas claro la tesis que había en aquella época es que las científicas eran una contradicción en sus propios términos que si eran científicas eran poco mujeres y si eran mujeres eran poco científicas eso lo dice otra historiadora uno se planteaba así entonces era muy difícil mantener ese equilibrio desde unitario y el equilibrio era siendo encantadoramente entusiastas para no perder la feminidad y a la vez seguir haciendo ciencia pues ahora ya sí que voy como lo prometo voy terminando cosas que creo que son importantes en un grado muy alumnado está constituido mayoritariamente por mujeres resulta discriminatorio la ausencia de modelos de mujeres psicólogas en los manuales de historia no basta recuperar sus nombres y sus contribuciones esto es de los pocos manuales que yo he visto donde hay nombres de algunas mujeres aparece en un recuadradito gris y pone la diversidad en psicología yo creo que no sé lo suyo tampoco es que vengan como mujeres en psicología sino que estén de forma atravesada en función de lo que aportaron esa es la clave no hay recuadradito gris como si fuera la diversidad en psicología yo creo que es importante yo os animo a que reivindiquéis que también el profesorado te da conocimiento y que sea visible porque si no se nos va mucho referentes creo que es importante recuperarles también esa trascienda de la psicología y ya os digo no solo con temas de género sino también de otras poner la historia en su contexto hay que conocer el pasado para dar un sentido al presente y bueno muchas veces también existe esa tendencia a pensar bueno pero esto era antes y ya ha cambiado yo insisto los últimos manuales de historia que han salido siguen igual y ya es hora yo creo de que empiecen a cambiar las cosas os dejo con estas dos con estas dos citas y ya terminamos que sé que os he dado ahí mucho nada gracias gracias Bueno, ¿qué más se puede decir? Me imagino que tienen preguntas, ¿no? Entonces, ¿tenemos un ratito para preguntas? Yo voy andando con el micrófono. Y pueden levantar la mano. ¿Lo tienen que digerir un poco todavía? Gracias. 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 El tema de los seudónimos era más en literatura. Yo creo que en literatura sí que en psicología yo no conozco ningún caso de seudónimo, ¿no? Pero la literatura está llena de mujeres que han escrito novelas con seudónimos con nombres de hombres, también por lo mismo, ¿no? también por el estigma que implicaba en la época escribir con un hombre de... y escribir sobre determinados temas. Pero en la psicología no conozco... no conozco porque, claro, no puedes hacer carrera académica con seudónimos, digamos, ¿no? Entonces no... Ahí no... Pues, yo sí tengo una pregunta. Es que... ¿Cuándo podemos esperar el nuevo matuelo de la historia? Claro, pues, eso lo tenéis que hacer, la gente que os dedicáis a la... Yo creo que esa es una buena... esa es una buena pregunta porque ha salido recientemente como en la UNED, creo que es el último que ha salido y que anda más o menos igual, y... y yo creo que implica, claro, un manual de historia lo tiene que escribir la gente que sepa de historia, pero no la gente que... Yo creo que lo suyo es que la gente que sabe de historia y que puede escribir un manual de historia tenga el chip de poner... de poner esos nombres, ¿no? de hacer grupos de trabajo donde se pueda hacer algo... algo transversal que vaya más allá de... Yo, 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 yo... Yo sí que no... Pero porque yo no sé de la historia... Claro, de la historia tradicional. Que ese es... Claro, ese es otro dilema, ¿no? Porque la... Al final la gente que hemos recuperado a las mujeres psicólogas no pertenecemos a la historia de la psicología, sino que ha sido por otra vía. Entonces, yo creo que ahí hay que colaborar para que la gente que sí sabe historia de la psicología que tenga esa perspectiva de género para meter a las mujeres. No te respondo, pero tiene que ser ya. Sí, así que diálogos necesarios, sí. A ver, yo voy a... a intentar justificar lo mejor del justificado. Yo soy profesor de psicología desde hace muchísimos años. Y quizá yo participé en una de las cosas que llamó mucho la atención de esta pregunta ahora y... Y la verdad es que le hay razón y es... En los cuadros que se pusieron la mamita, junto con otro compañero que está jubilado, con Pepe, con Pino y con Alberto, pues hicimos esa obra. Y solamente aparece en los cuadros una persona con una fotografía muy difuminada, en lo que está con la Junta de la Facultad. O sea, organizamos los cuadros, con los que no hayáis visto, intentábamos decorar un poco la facultad. Entonces, para decorar la facultad, por iniciativa de estos profesores que ya han ido a esta jubilado, pues decía, vamos a colocar en la... en el salón de grados eminencias internacionales y en la sala de juntas, donde se rige el gobierno de la facultad, vamos a buscar psicólogos españoles del pasado. Cuando hicimos, cuando se hizo el de los grados, se hizo el de la sala de grados, se hizo un clásico y se buscaba a personas que tuviesen una relevancia y que tuviesen en los... en los manuales de historia y estaba en la unidad. Es la única en la que nos daba la casualidad de que había sido doctora honoris causa por esta universidad. Es decir, la encontrábamos doctora honoris causa en los... a mediados de los años 80. Porque eso, pues, ella no... no tenía mucho doctora honoris causa de ello, cuando vino para acá. Y en la... en donde... me acuerdo que Tim y yo hicimos una búsqueda más exhaustiva era para rellenar los cuadros de la psicología española. Entonces, el criterio que habíamos determinado es que no fuesen posteriores a la guerra política. No hay criterios, no hay criterios, no hay criterios, para que... porque podía haber posteriores a la guerra política y todavía viviese. Y entonces esto generaba algún problema de retene. Y hicimos el vaciado que pudimos hacer y no encontramos nada más con el de Rodrigo, pero, como tú has mencionado, fundamentalmente porque se la recordaba en Colombia y en Puerto Rico, pero no en España. De hecho, no había ninguna mujer... la psicología en España, antes de haber estudiado, no estaba en la universidad, donde más prácticamente tenía era en los institutos de bachillerato. Que había una... Antes, ser catedrático de bachillerato no nos era muy importante. Antonio Machado fue catedrático de bachillerato. Entonces, había una asignatura que se generó que fue el germen de la psicología académica española, que es una asignatura de bachillerato que se llamaba psicología lógica y única. Ahí hubo... catedráticos tan importantes de la psicología como... Juan Vicente Viqueira, aquí. No hubo nunca ninguna mujer que accediese a la carta. Entonces, yo creo que esa es una reflexión que quería hacer porque lo que tú has comentado es de un mundo en donde había. Sí, aparecen. Pero no tuvieron... No llegaron nunca. De antes de la guerra civil. que yo recuerdo... Salomecer, lo digo, y tuvo su... su éxito en el exilio, por decirlo así. Es que yo creo que... quiero decirte que los vidas de la guerra, que no es que no se le haya dado lugar de la historia. Es que no ocuparon, yo creo. ¿Tú conoces algo? Sí. Sí. En qué época... Pero... No sé qué... Sí. Confección Adenal... Confección Adenal... Confección Adenal... La puede caír sin ser psicóloga. Claro. No por... Sí. Pero... Nada más era pedagoga, fundamentalmente. Claro. Si es que ese es el problema, es lo que hablábamos, que tampoco... Psicólogas, psicólogas puras. No, no había. Claro. Que es una situación más dramática, por decirlo así. Es que no había nada. Es que ahí no había nada. No había nada. ¿Tienen más preguntas? Sí. Sí. Comentando que estamos diciendo, que sí que es verdad que no había psicólogas, pero yo creo que es por cada una extravar que hemos comentado. Es decir, no podía haber psicólogas. No podía. Entonces, ¿en qué momento van a surgir si no se puede? Claro. No. No sé. O sea, yo opino que es importante porque... Pero es que eso es lo que querían que... Ah, claro, claro. No se... No podía haber. No podía haber. No podía haber. No, claro. No, claro. Es que no podía haber. Vale, vale. No, bueno, que me llama mucho la atención esta... que no fueran psicólogas, que fueran pedagogas, que fueran... O sea, una especie de conocimiento que abarca muchas cosas. Entonces, ese tipo de cabezas, que están en... como reuniendo mucho tipo de conocimiento, también creo que puede aportar, al menos, otra perspectiva. Y... no sé... O sea... ¿Por qué ese era pedagógico no podía estar en un cuadro en la facultad de psicología? Pregúntale. 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 Y de saber un poquito más lo que quería decir. Lo que nosotros intentábamos era reivindicar el papel de la psicología en la ciencia. O sea, es que hay una marginalidad anterior y es la psicología en la ciencia. Es decir, el papel de la psicología y el papel de la psicología en España en la ciencia no estaba en la universidad porque no le importaba. La primera carrera de psicología es de 1960. O sea, que no es que... En España. Digo, en España. Entonces, los que tenemos un poquito más de edad hemos vivido la idea de una disciplina que se tenía que abrir camino. Entonces, nuestra intención era buscar a gente que había reivindicado la psicología en España en los momentos en los que no se podía reivindicar. Entonces, todas las personas que veis en ese... en la sala de cuentas, pues no sé si seguirá estando, pues todos los del siglo XX son personas que, por lo general, no tuvieron una posición bollante por defender la psicología si no me había encontrado. Entonces, por eso no queríamos utilizar... María Zambrano está en otro lado. Pero está. Y Concepción Arenal era del derecho, vamos. Y Fernando Monasterio estuvimos rodando, pero su papel era fundamentalmente del cambio de modelo educativo. Entonces, esa fue la razón. Entonces, en una... obviamente, de ahí se deduce una moraleja muy lógica. Si la psicología en España estaba marginada, la mujer no fue más. De hecho, que si era difícil encontrar psicólogos que hiciesen algún texto de psicólogos antes de la guerra civil, ninguna. Gracias. Bueno, y tal vez también comentarles que, no específicamente en la galería de psicólogos españoles que están en esta universidad, pero sí en la galería más internacional, van a ir apareciendo las mujeres ahora, ¿no? Entonces, en términos de la memoria que hacemos aquí en la facultad, en el ámbito internacional psicológico, ya están apareciendo los cuadros. Y tal vez también... Claro, comentar que... que tenemos mucho para buscar todo el nivel, ¿no? Porque encontramos ideas psicológicamente relevantes también en obras de, bueno, de filósofas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay todavía algo que podemos desarrollar. ¿Tienen más preguntas? ¿O lo dejamos aquí? Pues, un otro gran aplauso. Gracias. Aplausos.